muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y hoy os traigo otro capítulo de sistemas estelares más concretamente vamos a hablar del sistema odor que diga adur que es el último del que han hablado en la página oficial de star citizen se trata de un sistema sean y en el lenguaje de los sean no se llama adur sino llamo os pongo en contexto para que no os liéis con la narración así que ahora sí que sí sin enrollarnos más empecemos con el vídeo lo cierto es que en este sistema en llamo es un lugar en el que se han aliviado las tensiones que había entre las especies después de muchos años o después de muchos siglos de guerra fría entre las distintas especies además de una diplomacia algo tensa de hecho esta antigua tierra de nadie en tiempos recientes se ha transformado en un símbolo de cooperación y en una nueva esperanza para todos aquellos que desean la paz duradera entre las distintas razas bueno entonces cuando fue descubierto exactamente este sistema pues allá en el 2531 cuando tisa morrison hizo un punto de salto desde baker ayamón ahí fue donde se descubrió el sistema lo cierto es que lo que parecía un informe de la madre de un hallazgo de una estrella de clase f de la secuencia principal con cuatro planetas orbitándolo pues al final se convirtió un poco en una película de terror cuando se toparon con la unidad militar de los sean la cual estaban escoltando en ese momento a un pequeño equipo minero hasta el cinturón del propio sistema teniendo en cuenta lo que es la cobertura de prensa que tuvo el incidente de palas el año anterior que estaba relacionado con los sean pues morrison y su equipo no tuvieron más opciones que salir de allí acojonados de hecho morrison estaba convencida de que los sean lo estaban siguiendo para descubrir desde dónde viajaban los humanos mientras su equipo debatía el riesgo de regalar la ubicación de un salto humano al enemigo pues al final decidieron volver a baker para informar sobre su encuentro lo antes es posible qué pasa pues que una vez entregado el informe rápidamente una flota naval se colocó en posición en el punto de salto para protegerlo pero pasaron unos 15 días antes de que el primer explorador sean emergiera al espacio humano lo cierto es que la guerra podría haber estallado en ese mismo instante si no fuera por los numerosos miembros de la prensa que habían acudido allí cual palomas al pan para intentar cubrir la situación después de que las imágenes de morrison se filtraran a las organizaciones de noticias ojito que por ahí estaba anubis y marcial retransmitiendo en directo bueno fuera bromas la cosa es que como había tanta expectación la marina prefirió tomarlo con cautela y al final dejó que la nave sean se fuera de rositas ya sabéis porque si llegan a disparar pues que si son xenófobos que si son racistas bla 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 en fin lo de siempre durante los siguientes años hubo varias expediciones cautelosas en el sistema baker si bien todavía existían enfrentamientos ocasionales con los xian estaba claro que no tenían asentamientos permanentes en el sistema y se suponía que sólo ellos mismos lo habían descubierto recientemente o eso se creían claro debido a la aparente abundancia de recursos no reclamados algunos individuos y corporaciones audaces se presentaron a comenzar lo que es la explotación del cinturón pero la posibilidad de que los civiles volarán libremente al lado de las naves alienígenas se consideró un desastre esperado y que iba a suceder y es por este motivo que en el 2542 un pez gordete de la upe gianna perry puso a toda la marina que diera protección y defendiera ante posibles ataques todos aquellos sistemas que estuvieran conectados con los xian bueno después de mucha deliberación el sistema que morrison había descubierto se renombró con adur para alinearlo con las designaciones de los dioses de la guerra de los militares para los sistemas fronterizos siguiendo el patrón que comenzó con el nombre de horus las corporaciones que habían comenzado a invertir en el sistema se indignaron y una batalla legal prolongada para obtener reparaciones afectaría a la upe hasta que iban meser o suena tomar a el poder y despidiera la gran demanda que había durante nada más y nada menos que un siglo y medio todo el tráfico que había hacia odur comprendió una mezcla de patrullas militares satélites espía drones de exploración y en fin lo que viene siendo con cautela militar la verdad es que estas tensiones este miedo que había por parte de los humanos hacia los xian fue alimentado por los xenófobos y bueno a pesar de todo esto y aunque parezca raro la guerra al final no llegó nunca de hecho finalmente en el 2789 el senador akari pudo firmar un tratado de paz con el gobernante de los xian cuyo nombre no me atrevo a pronunciar bueno en las negociaciones que se hicieron a posteriori de este tratado se decidió que el sistema se dividiese en dos partes iguales por lo que el sistema adur el cual fue renombrado en ese mismo instante a llamo pues fue programado para que se le entregase a los xian y el 5 de junio de 2793 se firmó el pacto lo que hizo que esta designación fuera algo oficial aunque existiese la paz entre las dos especies pues ambas partes pensaban que ésta pendía de un hilo como tal los xian catalogaron a llamó como sistema penitenciario donde los infractores de la ley se vieran obligados a trabajar de manera forzada en las minas hasta que sus deudas con la sociedad fueran pagadas además que el sistema llamó no fue el único en hacer esto se observaron estrategias similares por todos los sistemas de transición xian indra alberga un importante centro de envío payas se utilizó para la investigación y virtú se entregó a un sindicato del crimen ya hablaremos de todos estos sistemas más adelante y todo este tinglado xian estaba montado para que si alguna vez ocurriese la guerra pues se sufriese un mínimo de baja xian luego en el año dos mil novecientos cuarenta y dos arcor reveló que había obtenido un contrato con el gobierno xian para ayudar a la terraformación de llamó 2 y llamó 3 en el acuerdo arcor sería responsable de proporcionar recursos para el proyecto masivo mientras que los xian simplemente supervisarían las operaciones y esto pues generaba preguntas como por ejemplo porque los xian dependían de los recursos humanos para este tipo de proyectos en vez de traer suministro de airka o palas aunque todavía no ha habido una respuesta oficial en los años transcurridos desde que se llegó a un acuerdo se entregaron millones de toneladas de materias primas a través de baker junto con una fuerza laboral humana brutal tampoco teníamos claro qué uso le van a dar los xian a estos dos mundos se rumoreaba que estos planetas iban a ser fábricas tipo fábricas ya que arcor tenía experiencia en esto lo cierto es que en los últimos años digamos que el sistema llamó ha obtenido un enorme crecimiento ya que una gran cantidad de estaciones se han construido alrededor del sistema y un gran tráfico de digamos de naves mercantes que entran y salen del sistema ha proliferado está claro que tras el gran proyecto en cooperación con los humanos e incluso la introducción de una división humana en una famosa carrera de resistencia que se celebra allí en jamón parece ser que tanto el emperador como su gente xian ve a la humanidad cada vez más como un verdadero aliado bueno y tras casi ocho minutazos de vídeo continuemos hablando por los planetitas uno por uno empecemos por jamón uno llamado también con el nombre de quali hay rumores en torno a este planeta de que existe un complejo en el lado oscuro de este planeta rocoso el cual alberga un campo de trabajo de máxima seguridad se cree que muchos de estos prisioneros ahora han sido reclutados para ayudar en algunas tareas que son las más peligrosas que se necesitan para el proceso de terraformación bueno pasemos ahora a hablar de jamón 2 y jamón 3 cuyos nombres los va a pronunciar vuestra p*** ambos planetas terrestres están actualmente en proceso de terraformación a través de un esfuerzo conjunto del gobierno xian y arcor como ya hemos comentado si bien todavía queda algo de tiempo antes de que los planetas sean habitables ha habido un progreso significativo y recientemente la floreciente atmósfera de jamón 3 fue inundada por un gas violeta que le da un aspecto memorable otras empresas que también están dentro de la terraformación han considerado este proyecto como algo extremadamente complicado y muchos analistas financieros suponen que esta relación cercana con los xian le dará a arcor una ventaja en el campo de la terraformación en los próximos años al igual que en otros sistemas anteriores de perry line una interesante mezcla de culturas ha comenzado a desarrollarse las estaciones que están en órbita planetaria donde humanos y xian han comenzado a interactuar entre ellos además se espera que muchos entusiastas de las carreras realicen el viaje a la estación principal de arcor sobre jamón 2 para observar la próxima carrera mientras los pilotos realizan una incursión difícil que incluye esta atmósfera tumultuosa y que se encuentra aún en estado de formación bueno vamos a hablar ahora del cinturón de asteroides de jamón la extracción realizada por los trabajos forzosos durante décadas se iba a comenzar a explotar en grandes cantidades en medida que iban haciendo falta más y más recursos para los proyectos de terraformación que aún se estaban llevando a cabo y ahora vamos a pasar a hablar de jamón 4 pues bueno la verdad es que con este planeta más distante pues poco se puede hablar porque tiene pocos recursos y fue reservado por los xian para albergar muchas de las estaciones secundarias que ofrecen servicios y distracciones a lo que es la fuerza laboral que allí reside bueno y habiendo terminado con lo que es la información y el lore sobre este sistema vamos a hablar de los puntos de salto para cerrar el vídeo bien en este sistema disponemos de cuatro puntos de salto el primero de ellos nos lleva desde adur hasta ailka otro hasta baker otro hasta indra y por último y el más lejano de todos hasta palas buenos señores y con esto damos por finalizado este vídeo espero que os haya gustado si ha sido así no olvides dejarme tu comentario dime algo bonito opina qué te parecen estos vídeos del lore así lo sé yo para otra vez y suscríbete al canal si te ha gustado lo que has visto para poder seguir viendo más información acerca de star citizen en español así que sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos